hola hola que tal a todos sin duda de algunas esta fue una de las batallas más titánicas de la televisión colombiana yadira cienfuegos y niñas cabrales quien se acuerda de ellas en la novela chepe fortuna pues hoy les traigo un vídeo de lo que hacen actualmente y las similitudes de sus vidas con lo que sucedió en aquella novela acompáñenme a ver el vídeo pues si amigos como les venía contando aquí les tenemos a talia navarga que en ese entonces interpretó a niña cabrales pues el día de hoy se encuentra embarazada de su segundo hijo y adivinen no es ni de aníbal ni de chepe pero si tenemos como similitud que es esposa de un político es al ex candidato alcalde de cali es decir niña cabrales no se caso con el caramango pero si consiguió su caramango acá en la vida real se llama alejandro eder por otro lado se conoce que taliana vargas quien protagonizó a niña cabrales hoy cuenta con 32 años sin duda alguna una chica muy hermosa a continuación algunas fotos para que ustedes puedan ver lo que es ella hoy en día en la otra esquina les tengo a susana rojas ya dirá 100 juegos en la actualidad no se le conoce que tenga hijo alguno o pareja actual tampoco se conoce que se haya casado sin duda alguna como en la novela se la ve siempre compartiendo a solas y disfrutando de su vida es una una activista pro derechos de las mujeres y conserva su figura haciendo ejercicio actualmente cuenta con 35 años pero que no se le notan sin duda alguna es una chica muy guapa en la actualidad también se le ha visto actuar en tener series como boliviar en libertad de orden ha desempeñado un gran papel aquí les dejaré algunas imágenes de su actualidad espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y darle like todo ha sido todo por hoy no olvides suscribirte activar las notificaciones chao chao